Tomate un break, bienvenidos al Break TV Bienvenidos a Breakers a un nuevo capítulo, un nuevo break con un artista que él ya tiene aquí el pasaporte en el break Ese pasaporte que además hace que uno se deje llevar con su música, porque sí que nos ha puesto a bailar Yo sé que ustedes ahí se familiarizan, démosle la gran bienvenida a este gran, gran artista, Alex Belis ¡Bienvenido! Sí, sí, muchas gracias Bien, 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 aquí, contento de estar con ustedes Contenta nosotras, porque finalmente hacía falta tu música y vienes de renacer Pero vamos un poquito para todos esos televidentes que nos están viendo de Alex Belis Alex Belis, eres una persona que es nacida aquí en Canadá Sí Con raíces latinas, jamaiquinas Así es Y que has explorado la música, has llegado a vender mucho con tu música Tuviste una pausa y regresaste Sí, yo diría que tuve una pausa por muchas cosas Yo siempre dije que me gustaría tomarme un break cuando tenía mi primer hijo o hija Y entonces cuando llegó Jackson yo decidí tomarme un break ahí Pero también me tomé un break más que nada para reflejar a la misma vez Y bueno, otras cosas que no podría decir porque son legales Pero a la misma vez ahora finalmente ya me pude lanzar como artista independiente Que fue una lucha de mucho tiempo Pero gracias a Dios aquí estamos independiente y listos Y listos, mejor dicho para romperla porque lo has hecho en muchas ocasiones con tu música Pero también algo que yo quiero resaltar de él es ese ser Es tan bonito, es tan bonita persona Esa energía que siempre nos irradia La música que haces irradia lo que eres Pero ahorita hablando específicamente de este nuevo bebé para ti ¿Cómo ha sido llegar hasta este producto? Hablas de independencia Sí Pero ¿Cómo fue crearlo? Cuéntanos un poquito La creación de este EP honestamente fue realmente un renacer Mentalmente, espiritualmente, físicamente Porque el problema es que cuando uno está dentro digamos de una disquera O una compañía grande digamos Lastimosamente lo encajan a uno ¿no? Y entonces dicen Este es tu sonido Te dedicas a este sonido y ya no hay más nada Aquí te dedicas a esto O te dicen Te tienes que vestir así O tienes que decir esto O no digas eso Y eso aunque uno quiera Empieza a jugar con la mente ¿no? Y lo pone a uno en En un estado como de De shock continuo Que uno está así como paralizado Y Pero ya ahora en este nuevo proceso Ya con la independencia He vuelto a A enamorarme de lo que era la música De la creación De la innovación Y por eso Estoy muy orgulloso de lo que viene Porque este nuevo disco tiene de todo Tiene house music Tiene samba Tiene afro Tiene merengue Tiene obviamente reggaetón Pasaporte que te lleva a todos los ritmos Exacto Así es Así por eso se llama pasaporte Exacto Yo quiero hablar de eso Pero acabas de hablar de algo muy Yo creo que importante Especialmente para todos los televidentes Y gente Y artistas locales Que se sienten identificados contigo Que piensan que porque los firman un label Huge Llegaron a la encima Y a veces es contrato Territorio Sí O como tú dices ¿no? Muchas veces te van moviendo como un títere Y uno termina siendo un títere más Para su business Y es súper lindo Porque obviamente toma mucho encourage También uno a decir You know what Voy a hacer todo desde crash Yo creo en mi poder Yo creo en que Es lo que yo te iba a preguntar Alex Belis Yo sé que tiene un amor por la música Porque te conozco de muchos años Pero también Lo tuyo es pasión O es más misión con la música Wow Wow Está buena Está buena la pregunta Sí, sí, sí Honestamente no puedo escoger Ni una a la otra Porque es una combinación Obviamente la pasión por la música Desde niño ahí está Pero también digo que es misión Porque para mí no para En lo que es la música Yo siempre he dicho que la música Es el vehículo Que me ha dado la oportunidad De abrir un campo O muchas oportunidades Para emprender diferentes negocios Impactar diferentes áreas De la sociedad Y obviamente Eso es la meta final Para mí Ser una voz de influencia Para poder impactar la sociedad De una forma positiva Ayudar a otros artistas Para que no pasen Por lo mismo que yo pasé Y sí Impactar en la sociedad En lo que es la familia En lo que es el deporte En lo que es negocios En diferentes áreas Y como dije anteriormente La música ha sido el vehículo Que me ha abierto esas puertas Hablas de pasión Misión Impacto Y hay algo que No se puede quedar atrás Y es la inspiración ¿Cierto? Porque yo sé que ustedes Ahí televidentes Dicen Bueno Pero el cómo se inspira ¿Qué inspira? O cómo llegas a ese punto De inspiración Para todo lo que haces Y realizas Yo diría Son Historia A mí me gusta contar historias A través de la música No tienen que ser historias mías Sino que también De Amistades O Historias que me han contado Y historias Del diario y vivir Eso Eso es lo que Lo que me inspira a mí Es algo que Que todo el mundo Se puede identificar Con esas historias Y siempre ha sido así Mi música Eso es bien Bien interesante Pero bueno Sin andar más En esa parte Vámonos A una pequeña Déjate llevar Sí, déjate llevar Vamos a dejarnos llevar hoy Sí, vamos a dejarnos llevar Pero vámonos a una pausita comercial Porque yo sé que ustedes Ahí van a querer mucho más De Alex Belix Por aquí Por el Prey TV I love it Porque Porque eso es algo lindo Que no todos los artistas Tienen Y es honestidad Yo siento que muchos artistas Se meten como en una película Muy fantasiosa Y se llegan a creer Lo que de pronto Las disqueras Le mandan inventar Sí Y termina desconectándose Con su real esencia Que es la final Con la que te conecta Con lo que llegaste a la vida Claro Y yo he llegado A entender algo Que yo siempre le digo A los artistas También con los que trabajo Que los fans O el público Puede sentir Cuando uno es auténtico Y eso es lo que vende Y eso es lo que vende Por ejemplo Yo no puedo estar cantando Ciertas cosas Porque la gente No me lo va a creer La gente me va a decir Exacto La gente me va a decir No, yo conozco a Alex Belix No, eso no es Yeah, exacto Entonces Uno siempre tiene que ser real Con uno mismo Y ser auténtico Y eso se va a sentir Con el público A cada artista A cada persona Tiene algo único Que puede brindar Al público Y con tal de que uno Se mantenga en esa En lo que lo hace Uno, uno Ahí eso Eso va a hablar más Que cualquier otra cosa Uno, uno Hablas de unidad Y eso es lo que finalmente Nos mantiene ¿Verdad? La unidad La música es de hecho La herramienta principal Y los artistas Hacen que eso O se eleve mucho O simplemente Cierto Funcione para ciertos Sectores Pero bueno Alex Hay mucha gente También que ahí Está bien Te dice Yo quiero saber Cómo empieza Como todo este journey Como todo este viaje musical Porque te conocemos Desde hace muchísimos años Haciendo Dance y Kizomba Que yo sé que también Se lo han bailado bastante Disco Disco platino Sí O sea Fueron éxitos Que obviamente Te han llevado a ser Quien eres hoy Como artista Pero cómo empieza Todo eso Bueno Mi carrera musical Mi carrera musical Tiene diferentes Épocas Digamos Pero sí Profesionalmente Empezó cuando Realmente Ya me había Me había dado Por vencido Ya yo Me había decidido Ya no Dedicarme a la música Y lo estaba haciendo Como un hobby Un pasatiempo Y de ahí fue Cuando todo pasó De repente Y me encontré Con alguien Que él estaba Trabajando en una disquera Y de ahí Le enseñé la música Porque él me preguntó Si todavía hacía música Porque él me conocía Desde hace años Y le dije Claro Y le enseñé Dance y Kizomba Y otros temas Y él me dijo No, esto es lo tuyo Dedícate a esto Yo le dije Sí, pero es que sabe Que después de tanto tiempo De uno probar A uno Le Le pierde la pasión Y de ahí Él me dijo No, dame un mes Y literalmente En menos de un mes Esa canción salió Spotify Siete mil Siete millones de streams En como cinco días Y subía 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 Y de repente Entonces llegó este contrato Esta compañía Exacto Y de ahí eso se fue Súper, súper alto Pero eso es Profesionalmente Digamos Dance y Kizomba Y me enamoré Dance y Kizomba Vámonos a este Retorno de AP Pasaporte Renaces Y arrancas Con Déjate llevar ¿De qué se deja Llevar a Lex Belis? Oh, man Desde varias cosas Depende del día I like that Depende del día Pero sí De varias Desde varias cosas Del amor Me dejo llevar Me dejo llevar De la comida Uy, que no Me dejo llevar De cualquier cosa Del ambiente De las amistades Del momento Bueno, mejor ¿Qué no se deja llevar a Lex Belis? Exacto ¿De qué no te dejas Llevar? ¿De qué no me dejo Llevar? No sé Es muy difícil Responder esa pregunta Porque no hay No hay muchas cosas Con las cuales No me dejo llevar Pero está bien Eso está bien Eso está bien A veces hay que dejarse Solo llevar Y fluir Como tenga que fluir Pero hablando de fluidez Y metiéndonos Un poquito más Como a ese tema De pasaporte Ahorita Detrás de cámaras Hablábamos De que Este EP Para ti Es muy Especial Porque te ha permitido Explorar Diferentes géneros Hablamos de House En una canción Hablamos De pronto Con un merenguito No sé Diferentes corrientes Musicales Entonces Ese pasaporte ¿Tú a qué le pones En la vida Ese pasaporte Aparte de la música? Oh Bueno Lo bello De crecer aquí En Toronto Canadá Es que Somos tan multicultural ¿No? Yo crecí Con amistades De amigos De la India De la China De Jamaica De diferentes partes Entonces Ahí es donde sale El pasaporte También los sonidos ¿No? De la música No solo de la música Pero también Como dije De la comida De las experiencias De las diferentes culturas De esas amistades Con las cuales yo crecí Uno iba a la casa de ellos Y comía la comida De ellos Y escuché Sí Te daban la comidita Qué bueno Y uno escuchaba Al fondo La música Los ritmos Y uno decía Wow Bueno yo me decía Oh qué chévere Sonaría eso Con un fondo reggaetón Algo así Y de ahí es donde salió Pasaporte De todas esas Experiencias De crecer aquí En Toronto Canada Me encanta Y Déjate Llevar Es uno Con el que arrancas Este AP Sí De dónde sale el título Y para los televidentes En qué te inspiraste Para esta canción Porque no es una canción regular Tiene un poquito de house Sí Exacto Y honestamente El tema Nació Déjate Llevar Por el ritmo ¿No? Porque Yo me imaginé En un rave Exacto Exacto Y uno Déjate Llevar Por el ritmo Déjate Llevar Y de ahí salió El título Y el tema De la canción Y entonces El tema O la lírica Habla como De un encuentro Entre una pareja Como que si ellos Fueran los únicos En la pista Y de ahí La canción dice Como que si Si nosotros Somos los únicos Aquí Déjate Llevar Cuando la pista suene Y boom Nos fuimos volando Y es que además Eso tiene Ese mensaje intrínseco Ahí que obviamente Venimos de tiempos En donde un poquito Nos han dado durito Nos hemos dado durito Entonces Ya es tiempo para eso Para dejarnos llevar Por la música Tú hablabas de la comida Hablabas de las amistades Dejarnos llevar Yo creo que vivir El momento presente El aquí El ahora Nos hace diferentes ¿Verdad? Y eso es lo más chévere Al final del todo A mí el ser auténtico Me suena romántico Y a veces Ser auténtico También significa Abrazar su lado oscuro Su sombra Y por esa parte Como tú dices Que te hace renacer Exacto Y por eso Dije anteriormente También que Para mí es importante También crear música Que no sea Simplemente Todo Happy Sino que también Existen los heartbreak Existe El dolor Y la pérdida Pero eso forma parte Del proceso Del caminar De un humano Es parte del proceso Es parte De nuestra naturaleza Exacto Abrazar esa oscuridad Pero bueno Qué rico de verdad Que nos hayamos Podido tomar Este break contigo Que hayamos de pronto Ahondado un poco más En tu historia Esa parte inspiracional Para la gente Que nos ve También para los artistas Que también estamos Aquí en esta silla Viéndote triunfar Y que definitivamente Yo digo que Todas esas historias Hacen parte De un proceso humano Muy bonito Y es el crear ¿Verdad? Sí, claro El crear Y eso es Algo que Tenemos la dicha De vivir De crear Es un don Es un don Crear Y todos lo tenemos Somos co-creadores Y gracias Por crear Este pasaporte Que nos va a llevar Yo sé A más de una esencia Musical Gracias también Por tomarte el break Porque Alex Feliz Es de la casa Él creció con nosotros Él creció con nosotros Él nos vio Crecer también Claro, claro Y felicidades Felicidades por A donde están Y felicidades por donde van Porque yo sé Que van a llegar Muy muy lejos Gracias, gracias De verdad que sí Aprovechando obviamente Invitarlos a todos A que se unan A esta Emocionante canción A este momento Tan chévere De tu vida Con toda esa música Que nos estás dando En todas las plataformas Digitales Ya va a estar ahí Mija Sonando ¿Sí o no? A dejarnos llevar En estas En este fin De año Y bueno A estar conectados A encontrar obviamente Alex Feliz En Spotify Y tomarse ese break Musical Que es un artista Que vale la pena Es un artista Que definitivamente Tiene que Tienes que usar Para tomarte un break ¿Sí o no? Sí Tienes que ponerlo En tu playlist Definitivamente Pero bueno Nada Invitándolos también A todos A que nos sigan En nuestras plataformas Digitales Que se tomen Otros breaks Que yo sé Que ahí se han perdido Y nada Gracias infinitas Por dejarnos Mejor dicho Ir cerrando este año Tan chévere Con muchísimos artistas Por aquí Por el Break TV Obviamente No nos podemos ir Sin dejarles A ver a ellos ¿Quiénes somos Alex Feliz? ¡El Break TV!